En este país nacimos y aquí crecimos siendo hinchas toda la vida. Y ahora, después de muchos años, podemos decirle al mundo entero que aquí está Perú, que es el momento. Somos un nuevo Perú con hambre de gloria, con un corazón que late por millones. Ya no hay rivales gigantes, ahora los gigantes somos nosotros. Y cuando tengamos que jugar fuera, cuando tengamos que jugar lejos, no importa. Estemos tranquilos porque América transmitirá los partidos fuera de casa. Y ya sabemos que cuando eso sucede, todos nos juntamos para gritar, ¡Arriba Perú, carajo! No juegan once, jugamos 30 millones. En el 2020, todos somos hinchas de la Blanquirroja. ¡A través de las pantallas de América! Porque transmitiremos los partidos de visita de nuestra selección en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Porque somos América, el canal del hincha peruano.